hola como estan bienvenidos a mi canal bueno hoy les voy a compartir la receta de un filete de pescado empanizado muy fácil de hacer super práctico lo voy a acompañar con un espagueti a la mantequilla y ajo y una salsa de pico de gallo yo voy a usar filete de tilapia tengo nueve filetes dos huevos una cucharada de pimienta molida una cucharada de ajo molido este sal al gusto unas gotitas de salsa de soya aceite para freir y el pan molido ocupo este para que quede crujiente bueno vamos a empezar la preparación bueno como les comenté super práctica ya aquí están mis filetes bien lavaditos y los voy a poner aquí para que tenga yo espacio para este para marinarlos ahí voy poniendo el ajo molido pimienta perejil seco este es opcional si no les gusta no se lo pongan a mí si me gusta un poquito un poquito unas gotitas de salsa de soya y sal al buco así que queden bien bien este embarraditos y le pongo los otros y le pongo los otros igual pimienta ajo molido perejil sal y la gotita de soya y la gotita de soya y aquí mismo yo le pongo el huevo pongo dos huevos lago las manitas y mezclo todo y aquí lo dejo por unos 10 minutos para que agarre bien los sabores de todo y ahorita que pasen los 10 minutos los empiezo a empanizar y aquí ya vamos empanizando todos los filetes ya para freírlos, reposar los 10 minutos así que queden bien 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 como les dije es super fácil no necesitan pasarlo por harina ni nada solo mezclan y le ponen el pan y eso es todo y ya después pues a freírlos y quedan muy muy ricos de sabor porque están bien marinados y así es a terminar todos los filetes antes de freír el pescado voy a preparar mi salsa de pico de gallo ya para que esté todo listo y emplate yo en cuanto esté frito aquí tengo tomate cilantro cebolla y tenía yo en el refrigerador un poquito de repollo ese es opcional la salsa de pico de gallo no lo lleva pero bueno se lo voy a poner yo sal al gusto y jugo de limón y solo mezclamos cebolla cilantro cilantro aquí ponemos el jugo de limón yo le puse 3 limones porque no estaban muy muy grandes ese ya es al gusto igual la sal y mezclamos así es como normalmente la salsa pico de gallo pero yo tenía un poquito de repollo en el refrigerador y bueno se lo voy a poner y ya va a quedar así como como una ensaladita ya está lavado y desinfectado ponemos más limón la salsa Y así quedó. Y probamos de sal. Y ya quedó así. Y bueno, esta ya está lista para que cuando ya esté el pescado frito, podamos emplatar. Y esto. Súper fácil. Ahora voy a preparar el espagueti ya para que esté ya todo listo. Por último voy a freír los filetes ya para servir. Aquí tengo ya el espagueti cocido, como dicen las instrucciones del paquete. Le voy a poner una cucharada de aceite. Una barrita de mantequilla de 90 gramos. Aquí tengo tres ajos que ya están bien finamente picados. Y dos chiles guajillos que corté en tiritas sin las semillas. Y también le voy a poner un toquecito de perejil seco. Bueno, aquí primero prendo mi estufa. Y ahí le voy a agregar un poquito de aceite. Unas dos cucharaditas. Para que mi mantequilla no se me queme. Al principio solo le agrego poquita mantequilla. Y ya que esté caliente, voy a poner las tiritas de chile guajillo. Este no pica, eh. O sea, se lo pueden poner con confianza porque no pica. Y ahí que se sofrían un poquito. Bueno, ya que están así un poquito sofritas, que no se quemen para que no amarguen. Agrego el ajo. Yo le puse tres dientes de ajo que estaban un poquito, este, grandecitos. Para que tenga buen sabor. Igual que no se les queme el ajo porque si no amarga. Y ya aquí le agrego toda la mantequilla. Mezclo. Y ya aquí le pongo el espagueti que ya está cocido. Y escurrido. Y así de fácil. Mezclo bien. Bueno, ya aquí está, este, ya está todo mezclado. Y ya por último le agrego es perejil seco. Este es poquito y es al gusto. Si no quieren, no se lo pongan. A mí sí me gusta como queda. Y ya cuando lo vaya yo a emplatar, le rayo un poquito de queso parmesano. Bueno, ahorita ya este, este lo dejo aquí tapadito. Y ahora sí voy a freír los filetes para emplatar. Aquí ya estoy friando el pescado. Más o menos de un minuto de lado y lado. Lo volteo. Y vean, no se le cae para nada el empanizado. Y es muy, muy práctico de hacer. Rápido. Yo no le pongo harina porque no me gusta que vaya muy grueso así el empanizado. Entonces con el, con el pan este es suficiente. Y aquí frío todos y para servir. Bueno, pues ya está lista la comida. Es una comida muy sencilla, muy fácil de hacer. Aquí está el espagueti, la salsa de pico de gallo, que al último pues se volvió como ensalada por el repollo. El pescado frito. Y al espagueti ya no necesita que le agreguen nada de sal porque recuerden que a la hora de la cocción hay que ponerle sal. Entonces ya no es necesario. Solamente con la mantequilla es suficiente. Y bueno, así lo emplate. Aquí está. Al último le puse un poquito de queso parmesano rallado. Lo pueden igual acompañar con arroz, con papas a la francesa, con lo que ustedes quieran. Bueno, pues muchísimas gracias a las personas que ven mis videos. Si les gustó regálenme un like. A los que ya están aquí suscritos, muchísimas gracias. Y a los que no los invito a suscribirse. Muchas gracias.